Señor te damos gracias por este bendito día en el que tú nos tienes aquí Padre nosotros sabemos Padre que nosotros no nos podemos ganar con obras tu misericordia no nos podemos ganar con obras la salvación pero tu misericordia ha sido tan grande tú has sido tan bueno con nosotros Señor que aquí nos has tienes, aquí nos has llamado y has sido fiel con cada uno de nosotros por eso en este día Señor venimos en obediencia Señor a escuchar tu palabra te pido Señor en esta hora Señor que seas tú hablando te cedo el control Señor de este lugar y que tu palabra resuene en este lugar así como resonó en mi corazón cuando yo estaba meditando en ella en el nombre de Jesús te doy las gracias papá y gracias por tenernos aquí Señor, amén ¿cuántos saben que Dios es bueno? yo creo que esa pregunta muchas veces nosotros no las hacemos ¿verdad? Dios es bueno, sí Dios es bueno y yo estaba yo leyendo estos salmos que le voy a compartir el primero está, la cita es Primera de Crónicas 16-34 y mira lo que dice alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre mira lo que dice Salmos 86-5 tú Señor eres bueno y perdonador grande es tu amor por todos los que te invocan para todos los que te invocan Salmo 25 del 8 al 9 bueno y justo es el Señor por eso le muestra a los pecadores el camino Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino creo yo ¿verdad? que algo que a mí me ha marcado es el poder entender del que yo estoy en un proceso desde que el momento que yo vine y acepté al Señor en mi corazón empezó un proceso en mi vida y esto creo que me ha ayudado a entender cada día como un día en el que el Señor me está enseñando algo nuevo ¿verdad? muchos de nosotros creo yo que nos esperamos a ser perfectos para venir a los pies del Señor o nos esperamos para portarnos bien para poder venir a los pies del Señor y el Señor me ha enseñado a lo largo de estos 28 años ¿verdad? que tengo de existencia que Dios no te necesita perfecto para venir a sus pies Él quiere que vengas y esta es una de las enseñanzas más bonitas que nosotros tenemos que aprender ¿verdad? porque Isaías o Jeremías no recuerdo quién fue el que dijo que todas nuestras obras y toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor así es que no espere ser perfecto para poder venir delante del Señor y decirle Señor te voy a servir ahora que ya soy bueno ahora que ya soy perfecto en los evangelios había un pasaje donde vino alguien y le dijo Señor bueno y él dijo ¿por qué me dices bueno? solamente hay uno bueno y ese es Dios solamente hay uno justo y ese es Dios y yo creo que nuestro corazón debemos de tener esa mentalidad de decir Señor yo no soy perfecto así como aquella persona que estaba ¿verdad? había dos personas orando en los evangelios y estaba este publicano que decía Señor yo oro ¿verdad? ayuno tres veces al día y soy dos mil diezmos y todo me va bien y te doy gracias porque no soy como este publicano y el publicano estaba al lado y el publicano su oración era diferente y él decía Señor ten compasión de mí que soy pecador y la Biblia dice al final que el que se fue justificado a la casa no era el que se justificaba a sí mismo era aquel al que venía y reconocía lo poco que era delante del Señor y espero que hoy nosotros podamos venir con ese corazón y decirle Señor todo lo que nosotros sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber siempre hay algo que aprender y yo estaba meditando en esto y le decía al Señor Señor tú eres bueno tú eres bueno porque desde que yo nací crecí ¿verdad? crecí allá en México en la sierra y empecé a disfrutar mi vida yo no sé cuántos de ustedes se han detenido a disfrutar realmente lo que tiene que ver su vida ¿verdad? disfrutar su juventud disfrutar su niñez disfrutar todas las etapas de la vida yo la empecé a disfrutar desde muy niño pero uno se da cuenta que cuando uno empieza a vivir hay problemas que tienes que superar hay crisis que vienen hay personas que te hieren hay personas que vienen y de las que tú piensas que te aman ¿verdad? y te dicen cosas que te hieren pero uno tiene que empezar a disfrutar la vida y cuando tú estás con Cristo empiezas a disfrutar cada etapa primeramente sabiendo que no eres perfecto que te estás en un proceso donde el Señor te está enseñando y segundo porque sabes que el Señor es tan bueno que el Señor te va a proteger donde quiera que vayas el Señor te va a cuidar donde quiera que estés el Señor te va a perdonar y esto es algo muy importante ¿cuántos de nosotros sentimos en este día que necesitamos el perdón de Dios? y eso es una oración todos los días en mi vida hermano yo estoy completamente seguro de que no soy perfecto estoy completamente seguro de que necesito el perdón de Dios todos los días y esto es algo que le quita cargas a la vida de uno así es que si usted piensa también que yo que el Señor ha sido bueno con usted dele gracias al Señor porque hoy está aquí el día de ayer estaba yo meditando en la palabra que el Señor me estaba trayendo aquí me estaba preparando y mi esposa y yo habíamos preparado una cita para salir con nuestro hijo pequeño David para llevarlo tiempo de uno a uno y poder compartir con él y yendo en el camino me pregunta y de qué se va a tratar la prédica y le empecé a explicar la prédica detalles que le voy a decir más adelante y yo bien emocionado por el tema que el Señor me había dado y ya llegando al lugar donde íbamos a ir me dice me estoy empezando a sentir mal y en vez de tener la cita que teníamos que tener nos tuvimos que ir al hospital al emergency room y cuando yo estaba yo en ese lugar como uno como esposo pues uno dice no tiene que ser fuerte seguro verdad decirle no no te preocupes no es nada todo va a estar bien no importa lo que esté pasando Dios tiene el control pero en mi corazón yo iba pensando en esto porque la prédica que el Señor me dio el día de hoy tiene mucho que ver con esta situación situaciones que no muchas veces no te esperas y estando allá en mi corazón iba yo pensando Señor qué es lo que tú me quieres enseñar ahorita porque cada vez que el Señor te mete en un problema es porque hay una enseñanza detrás de eso y uno tiene que empezar a abrir los ojos y decirle Señor cuál es la enseñanza detrás de este problema y empecé a caminar por los pasillos del emergency room nos tuvieron cinco horas ahí salimos hasta las dos de la mañana gracias a Dios todo salió bien no era nada pero cuando yo empecé a caminar ahí empecé a pasar por los pasillos y ustedes si alguno ha ido ahí se ha dado cuenta que hay muchas puertas que están abiertas personas que están en cama muchos de ellos que son ancianos y mientras iba yo pasando y veía yo cada uno de ellos decía yo Señor gracias a Dios que yo no estoy en ese lugar tú has sido tan bueno conmigo gracias a Dios porque a pesar de que vengo a este lugar no vengo por esas razones gracias a Dios porque a pesar de que yo no soy perfecto de que yo tengo muchas imperfecciones el Señor nos ha guardado hasta ahorita y si usted está aquí créame que hay personas que están en otro lugar que realmente están sufriendo créame el Señor me enseñó su bondad y si hay alguno de aquí que tenga familiar en la sala de emergencias créame que yo me puedo compadecer identificar con ese dolor porque yo también he estado en esa situación con algunos familiares y no es fácil pero en esa área yo quiero traerte un poquito de confort con lo que la palabra de Dios tiene y el título de la prédica de este día se llama puedes adorar en esta temporada hemos estado viendo acerca de lo que tiene que ver con la adoración y yo no soy muy profundo en teología no tengo demasiado conocimiento en teología pero yo sé lo que se siente estar en la presencia de Dios déjame decirte que no necesitas teología para conocer la presencia de Dios hay algo que si necesitas y es un corazón contrito y humillado como decía Juan Pablo y cuando tú tienes ese corazón puedes estar horas y horas en adoración y el tiempo se pasa volando porque entiendes quién es tu Dios y el título me resonaba y cuando lo meditaba Dios me trajo estas cuatro historias que yo quiero que tú te lleves a tu casa y las medites en tu corazón y el primer subtítulo que le puse a esto fue puedes adorar cuando Dios prueba tu fidelidad y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis el libro de Génesis en el capítulo 22 Génesis capítulo 22 versículo 1 al 14 así es que ahí donde está si tiene tu biblia por favor lee conmigo aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí y le dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios se proveerá el cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por los cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo el versículo 14 dice y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá por tanto se dice se dice hoy en el monte de Jehová será provisto esta es una de las historias que a mí me impactan mucho cuando yo las leo porque quien de nosotros no ha estado en una situación donde muchas veces ha escaseado la provisión quien de nosotros no ha estado en un lugar donde muchas veces el señor tú sientes que el señor te ha dado algo y que ahora el señor te lo está pidiendo estaba yo meditando en este pasaje en la semana y le decía yo a mi esposa un día de esto le decía yo mira no sé si fue que yo me dormí leyendo este pasaje y pensando en esto que tuve un sueño y en mi sueño yo era el que estaba en el sacrificio a mí era el que me iban a ofrecer en sacrificio y le decía lo curioso era que cuando yo estaba yo ahí en el altar y me estaban a punto de poner la navaja en el cuello como le estaban haciendo Isaac en mi sueño yo no me quería ir yo sentía que había algo aquí atrás aquí que estaba yo dejando no sabía yo que había más allá del otro lado todos hablamos del sacrificio verdad que fue para Abraham sacrificar a su hijo pero no se dice mucho de lo que Isaac sufrió al ver que se iba a ser sacrificado por Dios imagínese si usted hubiera estado en sus zapatos el hecho de que lo van a sacrificar a un Dios y se supone que debes de estar contento de ser sacrificado porque es a Dios al que van a sacrificarte pero de repente empieza ese miedo en tu corazón y te dices pero la familia pero que voy a hacer pero soy muy joven pero no he vivido todavía muchas experiencias que quisiera vivir verdad y pensando en esto a mí me me llamaba tanto la atención porque en mi sueño yo empecé a sudar yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia muchas veces uno sueña que está comiendo verdad y viene la comida y de repente como que no le sabe a nada pero en mi sueño yo sentía que me estaba dando temor y me levanté con esa reflexión porque muchas veces el Señor te va a probar no nada más no nada más iba a probar a Abraham su fidelidad también estaba probando el corazón de Isaac y esto es algo muy importante hermanos cuántos de nosotros el Señor no nos está probando nuestra fidelidad el día de hoy imagínese nada más que el Señor estaba probando le iba a entregar a Abraham una visión tan grande le iba a entregar a Abraham que él iba a ser el padre de unas de las naciones escogidas por Dios que su descendencia iba a tener multitudes como las estrellas del mar iba a ser tan grande el propósito que Abraham que la promesa que Dios le había dado a Abraham y si él sacrificaba a Isaac significaba que la promesa se terminaba ahí pero dice Hebreos verdad hablando de Abraham que Abraham no dudó en ir y hacer ese sacrificio porque él sabía que Dios tenía el poder para darle resucitarle a Isaac una vez muerto ¿cuántos de nosotros podemos tener esa confianza que tuvo Abraham el día de hoy si estás pasando por una prueba donde el Señor está probando tu fidelidad de decir Señor esto yo sé que tú me lo entregaste pero aquí está es tuyo no importa lo que vayas a hacer conmigo Señor no importa lo que tengas más adelante aquí está todo es tuyo está bajo tu control ¿cuántos de nosotros sabemos que nuestra vida está bajo el control y las manos de Dios porque solamente cuando tú entiendas que Dios tiene el control de tu vida de tus cosas y de las promesas que Dios te ha dado puedes venir y decirle Señor todo lo que me has dado es tuyo y no reparas en hacer el sacrificio y déjame decirte otra de las perlas que el Señor me dio aquí que antes de la provisión siempre viene el sacrificio el Señor estaba probando a Abraham y uno dice Señor Dios proveerá en todo lo que uno hace ¿verdad? no hay para comer Dios proveerá no hay esposa Dios proveerá no hay carrera Dios proveerá pero antes de que Dios provea hay un sacrificio que se tiene que hacer y es en esa etapa donde el Señor te tiene en ascuas como dicen por ahí coloquialmente donde el Señor te tiene esperando donde el Señor empieza a ver ese sacrificio que tú estás haciendo y cuando tú pasas ese sacrificio puedes ver la provisión de Dios pero si no pasas ese sacrificio no vas a ver la provisión de Dios si Abraham no hubiera ido a ese monte el carnero de nada hubiera servido que estuviera atorado ahí con los cuernos atorados en el matorral ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios provee? ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener paciencia para ir a través de esa temporada que se llama sacrificio de esperar en el Señor y decir Señor no es mi tiempo es el tuyo ¿cuántos podemos decir eso? puedes adorar en esta temporada cuando Dios prueba tu fidelidad quiero que vayamos a otra historia que me llama muchísimo la atención y esta está en segunda de Samuel capítulo 6 segunda de Samuel capítulo 6 versículo 12 al 22 por favor lea conmigo ahí donde está fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos él sacrificaba un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo con sonido de trompeta cuando el arca de Jehová llegó a la casa de David aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová y cuando Jehová había que cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a todas las multitudes de Israel así a los hombres como a las mujeres cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David le dijo cuán honrado ha quedado el rey hoy en Israel descubriéndose hoy delante de sus criadas de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre el pueblo de Israel por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo los ojos y seré bajo tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte en este pasaje verdad para platicarles un poquito el contexto los filisteos habían se habían llevado el arca de Jehová y después habían la habían regresado por causa de que el arca de Jehová les estaba causando aflicción a los filisteos David estaba emocionado porque ustedes conocen cómo era David David era un adorador que sabía quién era su Dios y le encantaba adorar a su Dios y no le importaba lo que la gente dijera de cómo adoraba entonces él viene verdad y quiere llevar el arca y de repente el señor no quiere que lleven el arca verdad y mata a uno de los siervos entonces David entiende que no es tiempo de llevarse el arca a Jerusalén y viene y la deja en casa de este hombre Obededón que era uno de los hombres que vivían cerca del área y lo maravilloso es que cuando el arca de Jehová está en la casa de este hombre Dios empieza a bendecir todo lo que hace Dios lo empieza a bendecir yo no sé cuántos de ustedes conocen realmente quién es su Dios el día de hoy pero cuando la presencia de Dios está en tu casa cuando la presencia de Dios realmente está en tu casa y sabes ser un buen mayordomo administrador de la presencia de Dios en tu vida y en tu casa tu situación empieza a cambiar el Señor te empieza a bendecir entonces viene David y luego dice que como se dio cuenta que Obededón estaba siendo bendecido dijo ok entonces es tiempo de mover el arca del pacto a Jerusalén y agarra esa arca se la lleva cada seis pasos hace un sacrificio pero la manera en la que David expresa su alabanza hacia Dios es que él danza con mucha fuerza con mucho entusiasmo y no nada más danza con fuerza y entusiasmo anda desnudo solamente con un effort ¿cuántos de ustedes y eso el Señor me hacía esta pregunta a mí también personalmente ¿cuántos de nosotros nos sentimos avergonzados de adorar a Dios? déjame decirte que cuando tú realmente conoces quién es Dios y el poder que Él tiene las críticas de la gente que está a tu alrededor pasan a segundo término eso pasa a segundo término David es uno de los hombres con los cuales él sabía quién era su Dios y usted lo va a ver en sus salmos ¿verdad? cuando él empieza a hablar y dice Señor yo me deleito en tu palabra Señor yo quiero conocer tus estatutos Señor todo el tiempo tu palabra es mi meditación es un deleite yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos esta es la clase de adorador que el Señor está buscando cuando dice que iba a restablecer el tabernáculo de David iba a ser una clase de adorador que realmente buscaba a Dios de todo corazón no alguien que viene y le da pena levantar las manos que déjame decirte hay muchas maneras en las cuales nosotros expresamos nuestra adoración a Dios muchas y si tu conciencia te da estás tranquilo en tu conciencia de que esa es la manera en la que tú le presentas adoración a Dios está bien porque yo poniéndome a meditar ¿verdad? yo no soy mucho de andar así con las manos por allá bailar danzar y todo pero en la adoración es un tiempo para mí donde yo cierro mis ojos y empiezo a escuchar a Dios y el Señor me empieza a hablar a mi corazón y todos los problemas que yo tengo encuentro una solución cuando el Señor empieza a hablar a mi corazón a través de la adoración y no importa lo que esté pasando si estoy triste si tengo alguna inquietud en la adoración siempre hago el espacio y le digo Señor este es tu tiempo háblame pero hay otros hermanos que vienen ¿verdad? y se mueven y esa es su manera de expresar a Dios su gracia su misericordia hay unos que vienen y se hincan y esa es su manera de expresarle a Dios que lo adoran ¿quién es él para ellos? por favor no dejes que las críticas de los demás estorben la adoración que tú le traes a Dios esto es muy importante porque David era un hombre conforme al corazón de Dios era un hombre tan grande ¿verdad? el Señor el Señor lo respaldó mucho y no importaba las críticas de su familia no importaba los estorbos que tuviera en casa el Señor siempre lo respaldó a él y siempre estuvo con él hermanos no importa que tú no seas perfecto pero procura siempre tener a Dios detrás de ti procura siempre que el Señor vea en ti que tienes un corazón humilde nadie de aquí es perfecto hermanos dejemos eso dejemos ese orgullo eso es orgullo hermanos no puedes esperar ser perfecto el pastor decía que en un funeral ¿verdad? uno piensa en lo que empieza uno a meditar en la vida ese es un versículo que yo siempre le saco a mi esposa porque mi esposa es más sociable y yo le digo no, no, no mejor este es mejor el funeral que la fiesta pero porque yo no soy muy sociable pero cuando cuando nosotros venimos y meditamos en la palabra del Señor y en lo corto que es la vida tenemos que empezar a aprender a disfrutarla y disfrutarla significa que cuando hay momentos en la vida que son críticos que te duelen que te molestan que empieces a buscar la lección detrás de ese problema empieza a buscar qué es lo que Dios quiere enseñarte y en el primero vimos a Abraham que Dios probó su fidelidad en el segundo vemos a David que no importa lo que la gente piense uno siempre tiene que demostrar el amor que tiene por Dios quiero que vayamos a primera de Samuel capítulo 1 del 3 capítulo 1 del 3 voy a a darles esta historia esta es la cita si está en casa por favor léala le digo que cuando uno está entrado en la pasión que tiene uno por Cristo se le va el tiempo bien rápido es una historia bien grande pero déjeme decirle una cosa aquí hay una historia que a mí me ha tocado mucho a lo largo de mi vida y es la historia de Ana nosotros vemos en este primero de Samuel capítulo 1 del 3 en adelante la historia de Ana dice este pasaje que había un hombre que se llamaba Elcana y este hombre tenía dos esposas una que se llamaba Penina y otra que se llamaba Ana ¿verdad? Ana es la protagonista de la historia pero vemos que lo que se desarrolla en la vida de Ana y en la vida de en lo que está pasando Ana es que ellos tenían la costumbre de que cada año iban a Jerusalén madurar todos los años iban a Jerusalén presentaban holocaustos y adoraban pero Ana tenía algo en su corazón y es que ella no podía tener hijos y no nada más no podía tener hijos sino que las personas que estaban en su casa le hacían ver que no podía tener hijos yo no sé cuántos de nosotros tenemos alguien cercano que nos hace ver lo que nos hace falta yo no sé cuántos de nosotros hemos podido sentir muchas veces lo que se siente ser humillado porque la gente piensa que tú eres un poco más menos inteligente porque la gente piensa que tú no tienes la responsabilidad la madurez Ana se sentía humillada porque no podía tener hijos y la compañera que tenía se lo hacía ver todo el tiempo y dice que viniendo a Jerusalén ellos venían a Jerusalén a adorar pero Ana no podía adorar ella estaba intranquila ya estaba resentida ya tenía algo en su corazón y cuando viene el cana y le pregunta ¿por qué estás así? no soy yo mejor que 10 hijos fue la respuesta que le dio el hombre no muy sabia por cierto para decirle a una mujer que no puede tener hijos pero vemos lo que pasa más adelante Ana aprovecha que está en el templo en la presencia de Dios en la casa de Dios en el lugar donde el Señor dijo mi casa será llamada casa de oración y ella sabe que está en la casa del Señor en la casa de oración donde el Señor escucha las oraciones que tú le traes y hay algo en su corazón que le está estorbando para adorar no puede adorar y viene delante del Señor y se postra delante del Señor y empieza a orar y le dice Señor si te dignares a mirar a tu sierva y le dieras un hijo esa era la petición de Ana en este día yo no sé cuál sea tu petición en tu corazón pero si hay algo en tu corazón que no te deja adorar al Señor es tiempo de que se lo traigas al altar es tiempo de que vengas al altar y le digas al Señor y le hagas esa oración y le dices Señor yo te quiero adorar pero no puedo estoy resentido me falta perdonar siento que hay algo en mi corazón que no me deja adorarte y saben que es la frase que a mí me encanta y me retumba cada vez que la leo que una vez terminando esa oración ella se fue a su casa y no estuvo más triste Ana no estuvo más triste ¿qué significa eso? que ella descansó en la promesa de que el Señor tenía el poder suficiente para darle un hijo no le preguntó cuándo no le preguntó cómo simplemente vino dejó su necesidad y le dijo Señor aquí está mi necesidad y después se levantaron y adoraron y se fueron a su casa yo creo que el Señor se siente honrado cuando sus hijos vienen y le dicen Señor yo necesito ayuda yo tengo un niño chiquito se llama David y él está empezando a hablar y los niños que nacen aquí nacen hablando inglés y él viene y me dice help me dice hemp hemp me dice yo tratando de traducir al español de la versión David habla hoy le digo ¿qué quieres? y me dice hemp hemp broken me dice y tiene un juguete que está roto entonces yo vengo lo agarro lo arreglo y se lo doy pero no tengo palabras para expresarle lo que se siente como padre que tu hijo venga a decirte necesito ayuda no le estás diciendo a él necesitas ayuda no el hijo viene porque quiere y te dice papá necesito ayuda y uno como padre se siente wow si que honrado se ha de sentir el Señor cuando nosotros le decimos hemp necesito ayuda señor tengo una carga en mi corazón señor que no la puedo quitar no la puedo quitar de mi corazón cuántos de nosotros podemos ser como ese niño a él no le importa si está pronunciando bien las palabras él necesita ayuda y sabe quién le puede ayudar que nosotros también sepamos como Ana que cuando no podemos adorar cuando hay algo en nuestro corazón hay alguien que nos puede ayudar y puedes venir delante del Señor y postrarte sin pensar lo que diga la gente la vida es muy corta para detenerse a meditar en todo lo que la gente comenta acerca de ti ¿verdad? uno es tan importante es importante pero no es tan importante la gente puede criticar está bien está bien pero no dejes que eso te detenga de adorar al Señor Ana adoró y después de eso ya no estuvo más triste yo he estado en esa situación no sé cuántas veces y he venido porque yo siempre digo que los mexicanos lloramos por dentro no podemos no somos muy expresivos al menos yo en mi caso o las personas que yo conozco la cultura nos ha enseñado a aguantarse desde chiquitos le dicen uno aguántese no llore y si lloras por algo te dicen ay por eso está llorando entonces uno empieza y internamente llora y todo pero por fuera firme ¿verdad? macho camacho por ahí y cuando yo estoy muchas veces en la intimidad con Dios yo sé que el Señor me escucha yo a Él lo veo como mi padre yo puedo venir delante de Él y arrodillarme y llorar y nada me detiene de su presencia nada me detiene aprendamos a descansar en el Señor puedes adorar cuando estás en medio de tu necesidad el siguiente que quiero que vayamos es una historia que todos no la sabemos que por cuestión de tiempo te la voy a relatar Job capítulo 1 Job capítulo 1 verso 1 en adelante cuenta la historia de un hombre y este hombre dice la Biblia y por favor cuando esté en casa mediten esta historia porque uno se puede quedar con la boca abierta al ver qué tipo de hombre era el hombre era un hombre bendecido era un hombre rico inmensamente rico tenía ovejas cabras camellos burros en ese tiempo eso no valdría mucho pero en aquel tiempo era muy valioso él estaba bendecido tenía siete hijos y siete hijas y todos los días presentaba holocausto por sus hijos porque los hijos se pasaban de fiesta en fiesta cada día de la semana presentaba holocausto por los hijos pidiendo perdón por los hijos y decía en su corazón quizás alguno de mis hijos ha pecado contra el señor y si han pecado pues voy a pedir perdón por ellos no sea que el señor se ofenda Job amaba al señor y la perspectiva que Dios tenía de Job era de que él era un hombre perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal este era el tipo de hombre que nosotros estamos viendo en esta historia y cuando nosotros venimos más adelante vemos una imagen que se desarrolla en el cielo imagínense ahí en su en su cabeza llegan los hijos de Dios y dentro de los hijos de Dios dice que viene también Satanás y Dios viene y le dice no has considerado a mi siervo Job hombre recto perfecto temeroso de Dios apartado del mal y le dice Satanás algo bien curioso le dice Job no te ha servido de balde tú lo has bendecido tú lo has acercado tú has estado alrededor de él has multiplicado el trabajo de sus manos no es de balde pero dice pero quítale lo que tienes quítale lo que tienes y vas a ver si no este hombre te maldice en tu presencia yo no sé cuántos de nosotros le tenemos cariño a nuestras posesiones pero no creo que ninguno de nosotros tenemos lo que tenía Job los caballos los caballos las vacas o quizás las posesiones en equivalencia pero sí creo que muchos de nosotros sí tenemos amor por nuestras posesiones y esa fue la primera prueba que tuvo que pasar Job el hecho de que el Señor permitiera que Satanás le quitara los camellos le quitara las cabras le quitara los burros le quitara los hijos esa era la prueba que tenía que pasar Job y vemos en este libro de Job cuál es la respuesta de Job a toda esa tragedia y el título de esto es ¿puedes adorar en medio de la tragedia? yo sé que muchos de nosotros algunos estamos pasando por tragedias familiares por personas que nos abandonaron por accidentes que nuestros hijos han tenido por cosas que has perdido que pensaste que eran tuyas y que ahora ya no están pero la pregunta es ¿puedes adorar en medio de la tragedia? y mira lo que dice Job Job dice Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y dice que él vino y se postró rasuró su cabeza rompió sus vestidos y adoró el hecho de rasgar los vestidos y rasurarse la cabeza representa el dolor que estaba sintiendo Job pero sin embargo vino y adoró y adoró y me imagino el descanso que debió de haber sentido Job en medio de todo ese dolor el hecho de descansar que el Señor tenía el control el Señor estaba en control Job no entendía por qué igual que muchos de nosotros no entendemos por qué están pasando muchas cosas pero él sabía que el Señor le había dado todo lo que tenía y ahí viene un versículo verdad que dice ese versículo donde dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá imagínese esa perspectiva todo lo que nosotros tenemos hermano lo valioso para nosotros llega un momento en que pierde su valor cuando el Señor nos llama a su presencia el otro día estaba yo meditando porque he tenido unos meses muy duros en el trabajo muy presionados y el otro día estaba yo ahí y yo sabe cómo son las esposas las esposas le hacen ver a uno cuando uno no pasa tiempo con la familia verdad y este y meditando en eso este me puse a pensar el trabajo el trabajo lo voy a tener mientras el Señor me dé vida pero no puedo disfrutar mis hijos si estoy todo el tiempo trabajando no puedo disfrutar no puedo enseñarles lo que el Señor me ha enseñado a mí si yo no estoy en la casa no puedo estar con mi esposa y bendecirla con lo que el Señor me da porque no estoy en la casa no estoy ahí no estoy en el tiempo y cuando uno medita en eso uno se da cuenta verdad que lo que lo temporal lo que el mundo te dice que es valorable para Dios no tiene el mismo valor lo importante para Dios es que tú vivas un camino con Él por eso se dice el caminar cristiano no se dice el correr cristiano se dice caminar cristiano porque vas caminando con el Señor y quizás te vas a cansar pero vas caminando con Él puedes tomarte un descanso pero sigues caminando con Él la Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento mediante el día va asomándose el sol poco a poco así somos nosotros hermano nosotros no somos perfectos pero somos como esa luz que el Señor va perfeccionando poco a poco poco a poco poco a poco hasta que llega a un punto donde el Señor se refleja en tu vida y esa es la meta de Cristo será la imagen de Él parecerse a Él cuántos de nosotros queremos parecernos al Señor cuántos de nosotros podemos adorar en la tragedia quiero darle la última cita el Señor ha sido tan bueno la última cita primera de Pedro 3 al 9 primera de Pedro 3 al 9 bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para nosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero dice en el cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo hermano le decía yo esta a mi esposa después de salir del hospital lo bueno de las pruebas es que son temporales eso es lo bueno dicen por ahí no hay mal que dure cien años ni nadie que los aguante pero todas las pruebas son temporales y todas las pruebas tienen propósito todas tienen propósito Dios probó a Abraham su fidelidad y le dio las naciones Dios probó a David en su adoración y lo respaldó todo el tiempo hombre conforme a su corazón Dios probó a Ana en su necesidad y le dio el hijo después que fue Samuel Dios probó a Job en todo lo que le quitó y después le dio el doble de lo que tenía pero detrás de cada prueba siempre 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 hay una enseñanza empecemos a disfrutar nuestro caminar con Cristo cuántos de nosotros podemos decir el día de hoy que vamos a salir a disfrutar nuestro caminar con el Señor cuando yo me convertí cuando yo me casé empecé a caminar por ese pasillo y sentí como que mi vida se estaba quedando atrás una parte de mi vida se estaba quedando atrás dije ya no voy a salir ya no voy a este a gastar como quiero pero había otra parte que estaba a punto estaba yo emocionado por empezar a vivir y es empezar a vivir un compromiso con alguien con el que iba yo a compartir toda mi vida y siempre que alguien me pregunta cuántos años tienes de casado yo le digo tengo cuatro pero desde que conozco a mi esposa tengo seis porque cuando mi compromiso empezó no cuando me casé empezó cuando yo le dije a ella que si quería ser mi novia ahí empezó mi compromiso el señor compara nuestra relación con él como la compara con un matrimonio y nos dice que nosotros estamos somos la iglesia y estamos casados con él vamos a llegar a un punto donde va a ser una boda somos la novia de Cristo y tenemos que prepararnos para esa boda y déjame decirte que en una relación de matrimonio tienes altos y bajos pero no porque tengas altos y bajos vas a abandonar la relación por eso es que tienes un compromiso con ella con él estás comprometido de por vida y cuando tienes una relación con Cristo no importa que tengas altos y bajos Dios te ha escogido Dios te lavó Dios te amó desde el principio del mundo desde antes de que todos nosotros te conociéramos y el compromiso de él empezó desde que te creó la pregunta es si nosotros tenemos ese mismo compromiso con Cristo si lo vamos a poder adorar en medio de la tragedia en medio de la necesidad en medio de las críticas de los demás cuál es el compromiso que tú tienes con Cristo nunca vas a estar al 100% yo tengo 28 años hermano yo no soy muy viejo verdad pero créanme hermano yo he vivido cosas que han querido quitarme de mi compromiso con Cristo y me paro aquí no como perfecto me paro aquí como alguien que el Señor ha tenido gracia y misericordia y si me tiene aquí no es por mí no es por mis habilidades es por el compromiso que Dios tuvo conmigo y él se comprometió conmigo el día que yo lo conocí lo acepté y él me dijo no te voy a abandonar no te voy a dejar ni aunque tu padre y tu madre te dejar y no te voy a abandonar cuántos de nosotros podemos decirle lo mismo a él cuántos de nosotros podemos decir lo mismo a él fíjese al hombre la mujer que está al lado suyo esa persona le va a fallar hermano por eso no deje de venir a la iglesia no deje su compromiso con Cristo no dejemos de adorar al Señor porque la persona que está al lado suyo está en el mismo proceso que usted está en el proceso de madurez estamos madurando juntos el Señor el Señor ha sido bueno hermano vamos a crecer juntos como familia no todos tenemos la misma madurez algunos de nosotros nos dañamos por la forma en la que hablamos pero está bien somos hermanos llevamos la misma sangre la sangre de Cristo está por nuestras venas amémonos amémonos él nos amó primero él nos amó primero ahora yo quiero hablarte a ti que quizás no conoces del Señor cuando yo me convertí vivir una vida de cristiano es difícil pero vivir sin Cristo es difícil también uno tiene que decidir que difícil quieres vivir que difícil quieres vivir la vida con Cristo que es donde el Señor te lleva de la mano te enseña te ayuda a madurar te ayuda a crecer o la vida en el mundo donde no tienes nadie quien te ayude no tiene que decidir y cuando yo hicieron el llamado en aquella iglesia hace un tiempo y yo iba pasando por ese espacillo listo para entregarle mi vida a Cristo listo para hacer ese compromiso con Él y yo me acuerdo que mi corazón empezaba a palpitar muy fuerte porque hay algo que el Señor crea en tu corazón cuando Él es el que te está llamando no cuando te están empujando cuando es Él el que te está llamando y es ese sentimiento de pertenencia de que el Señor te está llamando acaso y cuando yo iba caminando en ese pasillo el pastor estaba predicando y hablaba de los frutos del arrepentimiento de cómo Pedro traicionó a Jesús pero el Señor vino lo perdonó y lo restituyó y lo volvía a poner otra vez y lo levantó a Pedro y lo puso a predicar y se transformaron no sé cuántas personas y yo iba pasando por ese espacillo escuchando esa palabra diciéndole al Señor aquí estoy Señor soy muy imperfecto tengo la vida muy rota tengo muchas necesidades pero lo que quieras hacer conmigo ahí estoy y pasé y esta quizás va a ser la decisión más difícil que tú vas a hacer si estás sentado ahí y no conoces al Señor pero pasar al frente y decirle al Señor aquí estoy es un compromiso público que tú haces como cuando te vas a casar ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás al menos no para el Señor y es ahí cuando uno le entrega la vida al Señor y empiezas a disfrutar tu caminar con el Señor y el día de hoy hoy quiero hacerte la misma pregunta que me hicieron a mí te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón te gustaría empezar a disfrutar el caminar con Cristo no va a ser fácil pero vas a aprender pero vas a disfrutar la madurez en Cristo vas a conocer gente que muchas veces te va a lastimar pero vas a conocer gente que son mejor que un hermano que pueden dar la vida por ti que en tu necesidad te van a apoyar esa es la familia de Cristo personas que nosotros no merecemos que nos traten así pero nos tratan así que nos tienen paciencia que nos llaman aunque nosotros no queremos que nos llamen que nos incomodan para crecer a pesar de que nosotros no queremos servir no queremos hacer nada pero si tu líder no te incomoda para crecer no es un buen líder entonces y yo les platico esto porque pastor estábamos en el en el en el caso de los hombres y el pastor Nelson me dice mira ves a ese joven que está allá ve a hablarle y yo no soy muy sociable y yo dije señor porque no escogió otro momento porque no escogió otro tiempo porque yo pero después me llegó esto a mi corazón si el líder no te incomoda para que salgas de tu zona de confort nunca vas a salir de ahí nunca así es que hoy quiero hacerte esta pregunta la pregunta del millón te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón el señor este traje este saco yo me lo pongo por ustedes pero no lo necesito para entrar a la presencia del señor a la presencia del señor se puede entrar sin zapatos se puede entrar desnudo a él no le importa así es que no te detengas si es que tienes algo en tu corazón y algo te está deteniendo para aceptar al señor acéptalo el día de hoy es una oportunidad que te va a cambiar la vida para siempre pongámonos de pie por favor padre te doy gracias en esta tarde tú eres tan bueno papito lindo tú nos has llevado a un lugar donde no hay retorno hoy te pido señor por cada una de estas personas que está aquí en este lugar hermanos hermanas en cristo que han venido con un corazón ardiendo por tu palabra papito que seas tú señor el que nos ayude a través de la semana que nos ayude señor a levantarnos todos los días con la mentalidad de servir como cristo a vivir como cristo a pedir perdón como cristo que ponga gracia en nosotros señor en el nombre de jesús si hay alguien enfermo entre nosotros papito lindo que seas tú dando gracia misericordia paciencia sanidad en medio de nuestras casas en el nombre de jesús te pido señor por aquellos que no te conocen el día de hoy toca sus corazones espíritu santo en el nombre de jesús gracias te doy señor jesús si tú quieres aceptar al señor en este día por favor pasa al frente deja que el señor sea el que te toque el que te hable el que te llame deja que sea el señor el que venga y haga su voluntad en tu vida si señor gracias te damos papá gracias te damos señor en el nombre de jesús tú has sido fiel señor tú has sido fiel papá gracias